Buenos días, jueves 16 de febrero de 2023. Para este jueves está prevista la audiencia de acción de cumplimiento contra Luis Fernando Camacho. Se busca que Mario Aguilera suma la gobernación ante la ausencia de la autoridad que se encuentra con detención preventiva en el penal de Chonchocoro. El senador Luis Adolfo Flores adelantó que en las siguientes dos semanas las comisiones mixtas de justicia plural y de constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional consensuarán un solo reglamento y convocatoria para las elecciones judiciales previstas para finales de año. En realidad lo que estamos nosotros realizando como presidentes de comisión es analizar, hay varias propuestas, lo que se va a tratar de hacer las próximas dos semanas en realidad es consensuar una sola propuesta de comisiones en realidad para la preselección de candidatos a altas autoridades judiciales. Cochabamba se declara alerta epidemiológica por dengue y emite el decreto departamental 5235 que establece que se debe aplicar planes de contingencia de control epidemiológico y anuncia convocar a la sala situacional el próximo 22 de febrero. Contar siempre con el apoyo y coadyuvar tareas con los equipos de salud que tenemos en todas las regiones pero también hacemos énfasis que esta tarea es en conjunto con los gobiernos municipales. En La Paz el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes denuncia negligencia y poco accionar de la Alcaldía ante el riesgo que representan las lluvias y las construcciones clandestinas en la ciudad. Se está trabajando en una batería específica de peticiones de informe especialmente por temas como riesgos donde claramente estamos viendo negligencia y poco accionar. Ayer se conmemoraba el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Instituciones públicas y privadas se unen para la concientización de realizar un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de cáncer infantil. Durante este mes de febrero vamos a utilizar lazos dorados como símbolo de fortaleza de las niñas y niños que afrontan esta terrible enfermedad. Realizaremos la difusión de videos sobre la detección temprana de cáncer infantil en televisores de Tumacaté y también de nuestros hospitales municipales. La capital cruceña registra 12 fallecidos confirmados por dengue. Son más de 3.200 casos positivos. El municipio anuncia una reunión de emergencia para este jueves. Actualmente acumulamos más de 3.000 casos, rondamos los 3.241 casos de dengue. El rango etario con mayor índice de mayor porcentaje de infestación es el de 0 a 14 años de edad. Llega Carnaval y se refuerzan los controles. La ATT ha informado que en la terminal de buses de La Paz se realizará el control para evitar cobros arbitrarios, sobre todo en estas fiestas de Carnaval. Un Carnaval seguro en el que se ha desplegado, la ATT ha desplegado el 100% del personal para el control y garantizar un viaje seguro a los usuarios. Este martes de Chaya, las distintas empresas de transporte en la terminal de buses de La Paz continuarán operando. No se suspenderá el servicio. Este martes de Chaya nosotros vamos a atender. ¿Por qué? Toda vez que la gente ya quiere retornar a sus destinos. Imagínense que nosotros hacemos la terminal el día martes, la gente no va a poder viajar y el miércoles tiene que ir a su trabajo. Entonces, el martes va a estar habilitada la terminal. Y la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras confirmó la realización del Gran Corzo, que se desarrollará en el Cambódromo este sábado 19 de febrero. Estiman la participación de 10.000 comparseros. A la ciudadanía le decimos que el Corzo Cruceño es la libertad de expresión en su máximo emplendor. Es decir, a nadie se le impide ir y expresar lo que sienten. Y en Santa Cruz la delincuencia no descansa. En la zona del Ventura Mall, en Santa Cruz, una mujer sufrió un robo de sus pertenencias por parte de antisociales que portaban un arma de fuego. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. Ya no, tranquila, se me acerca una motocicleta, se baja un tipo y me forcejea la cartera. Yo no se la quiero entregar. Y al no querer darle mis pertenencias, es donde saca el arma de juego y me apunta directamente al estómago con su arma. El Ministerio Público registró el primer caso de infanticidio en Cochabamba. Una madre de 16 años dio a luz en el baño y quien presuntamente golpeó la cabeza del recién nacido contra el inodoro, causándole una fractura encefalocraneal. Los progenitores enterraron el cuerpo en un patio por más de dos meses. Se conoce que la madre habría indicado que ha dado a luz en el baño y que el bebé habría caído en el inodoro, lo que hubiera provocado el golpe que presenta en la cabeza y que precisamente por esas circunstancias es que hubiera fallecido. Y en temas económicos, la empresa estatal Yacimientos de Litios Bolivianos apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías como la extracción directa de litio EDL para acelerar e incrementar la producción de carbonato de litio ante creciente demanda del mercado mundial de baterías de litio. Prueba de ello fue la firma del convenio con CBC, consorcio chino que fue seleccionado en el marco de una convocatoria internacional que fue lanzada el 30 de abril del 2021 en la que participaron 20 empresas extranjeras. Y en respuesta a la solicitud del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI instruyó a las entidades financieras la capacitación de sus funcionarias y funcionarios en idiomas oficiales con el objetivo de brindar servicios a las personas adultos mayores en sus idiomas originarios a fin de garantizar el derecho a una vejez digna y trato preferente a esta población.